Música Seis segundos es una pieza del 2005 creo que hice cuando me empezó a interesar realmente me interesaba trabajar con multitudes es un tema que todavía estoy trabajando en proyectos complejos que me está costando sacar adelante justo porque es muy difícil trabajar con 300 personas, 200 personas y se diluye mucho en el tiempo yo creo que fue el primer momento en que pensé que me interesaba hacer una pieza que implicara todas estas personas entonces quise pensar en una acción que pudieran realizar muchas personas en este caso 144 desde el principio pensé que sería un film que no se proyectaría ni se vería en movimiento sino que iba destinado a ser un libro porque era un momento en que me interesaba cruzar una cosa que siempre he hecho en mi trabajo los distintos medios entonces concebía el fotograma como la página escrita de hecho la filmación acaba siendo un libro con 144 páginas que son 144 fotogramas de la misma acción que es una acción muy sencilla que es lanzar una piedra convocamos unas 200 personas para hacer esto más o menos todo el mundo tuvo dos oportunidades de lanzar la piedra y luego me encontré en la pesadilla de lo que era seleccionar 144 imágenes que fluyeran como en un único movimiento aunque fueran secuencias separadas para el libro claro, me encontré con tal volumen de imágenes que no sé si eran 28.000, 48.000 yo no lo pensé mucho cuando me lancé a hacerlo y luego me encontré con esto el fotograma a 144 por 2 por persona, 200 personas me encontré con un volumen increíble de imágenes y mientras estaba trabajando para seleccionarlas porque me interesaba que se viera la acción como en una continuidad de manera que fueran como una multitud pero que formara un solo cuerpo empecé a agrupar conjuntos de imágenes las partes que me interesaban más y me vi obligada como a montarlas y de ahí surgieron unas piezas que es lo que yo llamaba los preparatorios que es la pieza que tenéis en la exposición es el preparatorio número 4 de 6 segundos 6 segundos es esta filmación que acaba siendo un libro pero luego hay estas fotografías que un poco resumen hay 4 o 6, no me acuerdo bien 4 más grandes que un poco resumen cuando yo estaba montando el proceso de seleccionar la primera parte, parte del medio parte final de la acción curiosamente la pieza que tenéis vosotros que es el preparatorio número 4 es una pieza que cuando la miras no hay ni rastro de la acción porque la piedra ha desaparecido nadie está lanzando ninguna piedra y lo que te encuentras es no me acuerdo cuántas imágenes montadas sobre un papel blanco un poco a la manera de dibujo en que una especie de multitud sigue una inercia con el cuerpo pero no se sabe de qué esto es una parte que me interesaba cuando vi la imagen montada que en realidad la monté como proceso tenía estos paneles en el estudio para ver cuál seleccionaba de hecho en estas imágenes se repiten algunos personajes luego en el libro cada personaje está solamente una vez pues me interesaron porque daba como otra versión una parte del proceso que enseñaba la fotografía ya no sólo como este pacto con la realidad sino como un proceso que se parecía al dibujo a una planificación a pensar más las cosas visto así con todos los colores y sobre el papel blanco para mí tenía un poco de referencia a un mundo más constructivista de la vanguardia y me gustó esas piezas y las saqué un poco en el proceso 6 segundos en realidad jugaba a esta idea del cine que pasa a ser también imagen fija es cine pero es un libro se llama 6 segundos porque hacía referencia al film Zapruder que es esta peliculita filmada en 8 milímetros en el año 62 era en Dallas en el suceso del acontecimiento el suceso del asesinato de Kennedy en que para mí se dio una cosa que me interesaba mucho que es que después del asesinato del presidente todas las imágenes que surgieron de aquel momento fueron utilizadas para esclarecer los hechos y juntaron por primera vez en un mismo plano lo que serían imágenes profesionales televisión prensa con imágenes amateur desde 8 milímetros cámaras de aficionados entonces la suma de todo ellos organizada un poco como en la línea del film Zapruder que dura 6 segundos sirvió un poco para el film Zapruder se tomó como una especie de reloj de los hechos tantos fotogramas por segundo y eso permitía ubicar entre el primer y el segundo disparo todas las imágenes como un eje la coincidencia de todas las imágenes desde mi punto de vista tiene mucho que ver en 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 lanzar elementos sospechosos o poco claros sobre el hecho es decir es también las imágenes que han contribuido a dejar esta especie de sombra de misterio complotista en el magnicidio me interesaba eso cuando cogí la idea me interesaba el hecho de lanzar una piedra que es un acto muy sencillo pero muy contundente me interesaba que no se veía hacia que lanzaban la piedra me interesaba que vieras la acción como una única cosa pero a la vez que pudieras ver cada uno de los individuos como personajes individuales de manera que como el libro en el fondo es imagen fija tú puedes llegar a inferir deducir motivos diferentes para cada uno de ellos de hecho los motivos nunca quedan claros ni existen está como resumido en el movimiento y un poco esa es la historia de la pieza y de las fotografías preparatorias que para mí son un punto en que es fotografía pero también es dibujo y igual tiene que ver con este momento más del digital en que entran otros aspectos de la postproducción pero también con el collage que tiene que ver con una tradición pictórica yo en este caso por la forma que tenía lo asociaba más a un montaje más de vanguardia ligado al constructivismo porque son los cuadros los fotogramas muy ordenados formando una especie de no de grilla porque son escalonados de algunos hay más de otros menos pero me parecía una forma sugerente que me interesó y ya te digo lo tenía como un boceto que decidí dejar como pieza porque me gustó para mí la fotografía es la imagen en el momento que aparece una cámara en el momento en que está la máquina en el momento que está la máquina las imágenes han cambiado totalmente las ha creado una nueva la máquina ha creado una nueva manera de hacerlas una manera de distribuirlas y con ello una manera también de interpretarlas a partir de aquí las imágenes son la fotografía para la mayor parte de la gente en ese sentido yo no diferencio tanto el cine de la fotografía porque en los dos hay una cámara y en los dos la cámara es un elemento de relación con la realidad para mí la fotografía tiene un aspecto filosófico muy importante es algo que te permite pensar es una máquina con la que piensas y a través de ella estableces relaciones con los demás generalmente mi trabajo ha funcionado porque establecía una serie de reglas y en torno a una cámara creaba un proceso y en este proceso participábamos varias personas es a partir de la cámara que se creaba un argumento es a partir de la cámara que se generaba un proceso muchos de estos procesos o muchas de las historias que aparecen en los vídeos o en mis proyectos para mí son historias que no hubieran podido aparecer sin la existencia de la cámara es como decir a partir de la fotografía y entenderemos el cine la fotografía y todo lo que vino después como casos particulares de lo que sería lo fotográfico a partir de ese momento a partir de la presencia de la cámara y de esta manera de representar multiplicada cambia nuestra percepción de las cosas y aparecen argumentos que yo creo que no hubieran podido ser contados antes son historias que antes no hubiéramos vivido respecto de la identidad respecto de la realidad respecto de la ficción hay un montón de historias que aparecen para mí con la fotografía yo trato de pensar estos argumentos normalmente más cuando hago vídeo y a veces he visto el vídeo como una manera de pensar todos los elementos de ese aparato complejo que para mí es la fotografía que no se acaba en la cámara y en la imagen sino que tiene que ver también con el espectador con el proceso que para mí es un proceso de pensamiento que me permite a veces contradecir los preconceptos que yo tenía cuando puse en marcha el proyecto o incluso profundizar en la fotografía para mí se cumple esta idea de que toda máquina lleva dentro otra máquina posible entonces es como tienes esta máquina que funciona así pero tiene toda una serie de elementos que apuntarían a otras posibilidades entonces estas son las que a mí me interesan tanto por su rareza porque a veces son elementos inconscientes son tecnologías inconscientes que están allí pero que han tenido una proyección en la realidad enorme y me doy cuenta que a veces construimos cosas respecto a eso más que respecto a cierto argumento pues para mí la fotografía es un poco eso mis procesos de trabajo han consistido en poner en marcha algún aspecto que percibía anómalo o interesante a veces oscuro a veces exasperado de lo que podríamos llamar aparato fotográfico desde la toma o incluso desde la preparación hasta la recepción porque también me interesa mucho definir después el espacio o sea yo trabajo normalmente con la arquitectura y me interesa como es el lugar en el que después te encuentras con la pieza como en el caso de 6 segundos me interesaba que tú te encontraras con la pieza en un libro es un aspecto que para mí es importante que tú te encontraras con la pieza que tú te encontraras con la pieza que tú te encontraras con la pieza